android 14 lleva meses con nosotros aunque la gran mayoria no actualizo aun su telefono pero ya se van conociendo como funcionan algunas de las novedades y es que tiene una nueva funcion que luego explico como probar esta novedad en tu telefono aunque no tengas android 14 como es mi caso con este motorola g60 que quedo en android 12 basicamente con android 14 podremos saber al instante cuantos ciclos de carga ha realizado nuestro telefono esto es util si vas a comprar un telefono de segunda mano y quieres saber al momento de comprarlo si la bateria esta para cambiarla o no porque a mas ciclos de carga realizados menos capacidad de carga le queda la bateria vamos que tendras que estar cargando a cada poco rato una bateria de litio soporta de 300 a 500 ciclos de carga a partir de ahi la capacidad de la bateria los miliamperios hora que tenian originalmente se reducen bastante hay aplicaciones como acu battery y otras aplicaciones que te dicen la estimacion de capacidad de la bateria real pero necesitas tener instalada la aplicacion durante varios dias para realizar un test de capacidad de carga con android 14 puedes saber al instante cuantos ciclos de carga has realizado al momento de publicar este video android 14 esta en fase beta por lo que el check el test que hace a la bateria puede que muestre un resultado que no es exacto ademas el numero de los ciclos de carga no aparecen en los ajustes del telefono al menos de momento sino que tendremos que instalar una pequeña aplicacion que es la que toma lectura de estos datos que aporta el sistema dejare enlace en el primer comentario como puedes saber los ciclos de carga si acabo de instalar android 14 bueno pues lo que hace android 14 es realizar una estimacion de los ciclos de carga en base a los miliamperios hora reales que detecta es decir si la bateria motorola anuncia que es de 6000 miliamperios hora pero android en funcion del consumo de bateria que tiene a tiempo real y lo que tarda en descargarse detecta que es de por ejemplo 5000 miliamperios hora te dira que la bateria tiene realizados x ciclos de carga 90 100 o los que estime oportunos puedes acceder a mas datos desde aqui pero como ya digo son incorrectos en parte porque este telefono esta corriendo una rom beta para acceder a estos datos tenemos que instalar antes la aplicacion chizuku que debemos activarla bien con permisos root o tecleando esta linea en una ventana de comandos desde un ordenador o un telefono llevo un tiempo probandola y los ciclos van aumentando que es un ciclo de carga pues una carga del 0 al 100% o si tienes el telefono al 50% y lo cargas hasta el 100 y otro dia vuelves a cargar del 50 al 100% pues eso es un ciclo de carga como he instalado android 14 bueno sobre este tema dejare varios videos donde explico al detalle como instalar una rom gsi que es una rom generica valida para muchisimos modelos de telefonos android el principal requisito es tener el bootloader desbloqueado no requiere de permisos root ni recovery tvrp ni siquiera necesitas un ordenador de esta forma puedes tener dos versiones de android a la vez la oficial que trae el telefono y android 14 en version gsi bueno pues me despido hasta el proximo video